Seguimos aquí con nuestra invitada de Seret Tavares, colombiana, credividente, medio unitar, autista, que bueno, ya le estuvimos preguntando de todo en la misma pausa. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra compañera Luz. ¡Ay, lo que digo algo! ¡Viné! Que te extrañábamos. Muchas gracias. Estoy, pero que me muero de la intriga por ver lo que nos va a contar de los candidatos del próximo domingo. Por supuesto. De Seret, nos pediste la fecha de nacimiento de los candidatos, ¿no? Sobre todo en los cuatro que van liderando las encuestas, ¿no? Vale aclarar que de Seret no conocía ni un nombre. No, no sabe nada. No sé qué pasa el domingo. Acaba de llegar, pero justamente es como impresionante. Ahí está. Espera, ahí está. Es impresionante cómo nos pidió fecha de nacimiento y nombre y ahora están pasando cosas. Yo estoy viendo cómo le va a ir a cada uno de los cuatro que tengo en la lista y lo que me sale muy relevante y muy claro es que a Ernesto le va a ir muy bien. A Ernesto también puede sorprender eso. Mira, te contamos, porque él está como peleando el tercer, cuarto lugar. Ahí le estamos diciendo que lo estamos... Ahí la estamos guiando, o sea, que ella no sabe todavía ni quién va liderando. No. Ahí capaz que... O sea que puede sorprender. Puede sorprender. Bueno, él es lo que está diciendo. Sí. Puede sorprender. Puede sorprender, no para llegar a dar el batacazo, digamos, pero nunca se sabe. Y bueno, y Manini venía ahí, cabeza a cabeza. La idea es no decirle nada, porque si ella no sabe, mejor que no. Pero no, ya nos dio una... Ya dijo que a Talvi le va a ir muy bien. Mirá. Sí, porque él está saliendo con fuerza definitivamente a Daniel. No lo veo fuerte. Me sale que él no llega, no tiene un buen resultado. Opa. Dame un segundo. Y me sale que está también muy favorable para... ¿Cómo es que se llama el guido? Manini Ríos. Ajá. Bueno, puede llegar a... Pero el que me sale fuerte de los cuatro que estoy viendo es definitivamente Ernesto. Ernesto Talvi. Sí. El más fuerte de los cuatro. Sí, el otro que me sale que puede tener así como mucha fuerza es Mani. Manini Ríos. Sí, de los otros dos no los veo fuertes al final. Y yo estoy preguntando, no del domingo, sino el resultado final. ¿Cómo les va a ellos con la carrera a la presidencia? Ajá. Claro, ahí se pueden hacer muchas lecturas, no, pero más allá de quién llegue, en cuanto a cómo pueden verse fuertes, fortalecidos o beneficiados. Totalmente. Porque en la segunda, sobre todo, vamos a ver, a ver, qué pasa y quién tiene más fuerza para ayudar también. Bien. ¿Nos dejaste a todos? Con la boca de la mano. Sí, la silencio. La silencio sin querer. A tónicos. A tónicos. A tónicos. Todos sorprendidos. Bueno, la verdad. ¿Ya has tenido, te han pedido predicciones en otros países, varios políticos? Sí. ¿Has tenido, sí? Yo fui la única que predije que Trump iba a ganar. ¿Verdad? Y las selecciones de México también las predije yo y las de Colombia. Sí. Soy muy buena con desastres naturales. ¿También? Sí. Sí, nos dimos cuenta, sobre todo por la lectura que hiciste. ¿Y cómo es, las predicciones se te dan o son a pedido, viene alguien y te pide, tú lo haces por voluntad propia? Muchas veces yo escucho la información. Ajá. Cuando he dado vaticinios de muertes, como la de Juan Gabriel y la de Jenny Rivera, artistas mexicanos, todo eso yo lo he escuchado, me estaba bañando y escuché que me decían eso. Entonces, yo después me puse a consultar con las cartas y sale. ¿Y qué hace con esa información, no? Porque es muy buena. A veces me la guardo y a veces se la cuento, como lo que hice con la familia de Jenny Rivera, yo hablé con la familia. Ajá. Entonces, hay gente que lo escucha y hay gente que no pone... Que creo que no. Sí, claro que sí. Pero uno cumple porque el mensaje no es para uno, es para ellos. Ajá, mira. Has tenido también predicciones con el tema de rupturas románticas, por ejemplo, de Jennifer López con Marc Anthony. Sí. ¿Es así? Y con Angelina Jolín y Brad Pitt, que son clientes. Además, son clientes. Son clientes. Pero además son parejas que a uno ni se le ocurría que podía llegar. Claro. Pero ¿cómo que son clientes? Te llama Brad Pitt y te dice, escucha. Voy a... Quiero saber que... No, te llaman y te recogen. Y te dicen, dime lo que ves. ¿Qué ves? No hacen preguntas porque ellos no cuentan nada. Y a mí me gusta que no me cuenten nada. Ahora, cuando tú das esas predicciones, obviamente lo que tiene que ver con catástrofes naturales, eso puede ser una predicción, pero no puede uno... ¿Cómo puede? No puede prevenir, o sea, vienen y ocurren y son catástrofes naturales, no puedes hacer nada. Ahora, cuando tú tienes una predicción, por ejemplo, de una ruptura romántica, la persona, ¿cómo lo recibe? ¿Puede cambiar ese destino o es algo que va a ocurrir y ya está? Es que tú puedes ver la separación en las cartas, pero también puedes ver qué es lo que la otra persona necesita y qué es lo que la otra persona lo lleva a ese punto. Entonces, uno puede darle los puntos, pero en realidad las parejas son las que toman la decisión. Muchas veces se ha cambiado la situación. ¿Y eso no tiene que ver con dejarse influenciar? No, porque hay una gran diferencia en que tú te dejes influenciar o que tú digas, si yo me voy por este barranco, ¿cómo hago yo? ¿Cuál es el camino como para irme por otro lado para que no me pase? Eso, entonces uno lo puede evitar. Tú hablabas también en un video que el incendio en el Amazonas y lo que ocurría en Venezuela no eran coincidencias. ¿Por qué lo decías? Porque cuando yo consulté mi bola de cristal, yo vi que fue hecho por políticos, mandado a ser por políticos. Fue intencional. Fue intencional y lo que yo vi fue que habían otros intereses mucho más allá de lo que viene siendo el interés de cuidar el planeta. Hay dos fases a eso. El gobierno, los políticos que están detrás de eso lo ven como una cuestión monetaria. Pero también hay otra fase detrás de los políticos que viene siendo una cuestión de vibración. El planeta, nuestro planeta, está ascendiendo a la quinta dimensión. Para mantenerlo en un nivel de baja vibración, creas guerras, dañas la naturaleza, creas caos como lo que está pasando en Chile, en Ecuador, para mantener a la población con una energía baja. Entonces, si tienes miedo, estás con hambre, estás con rabia, tú mantienes un nivel de vibración muy bajo y el planeta no asciende. ¿Y no te da miedo decir estas cosas? Porque me imagino que a ciertos políticos no les debe gustar que vos andes diciendo esto. Pero es una cuestión que es real. Claro. Porque nosotros estamos en una fase extremadamente importante en lo que es la evolución del ser humano. Y si nosotros no empezamos a subir nuestro estado vibratorio, entonces nosotros no vamos a estar en perfecto balance con el planeta. Tenemos la responsabilidad de crecer espiritualmente, de ascender, de despertar, para ver un cambio. ¿Y tú crees que lo vamos a hacer? ¿Que ahora de forma inmediata o va a llevar un tiempo? Pues hay un mensaje que está trabajando en contra de eso, que viene siendo la separación. Lo que yo he estado viendo en todos los países que he estado visitando es que todos están completamente desunidos unos en contra de otros. Mi partido es mejor que el tuyo, mi manera de pensar es mejor que la tuya. El fútbol. Claro, fútbol, religión, política, estatus social, todo lo divide. Y el mensaje que tienen los guías es que es lo contrario, donde nos tenemos que unir. Y no importa si eres blanco, si eres negro, si eres rico o pobre, estamos en una fase en la humanidad donde debemos unirnos, no importa todas esas cosas. Porque lo único que tú te llevas cuando te mueres, ¿qué es? Es la energía que tú compartiste y la luz que tú sembraste y creció. Nada más. De Seret, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Te vas a Buenos Aires ahora? Voy a estar en Buenos Aires el lunes y después voy a regresar a casa. ¿Cómo es tu página? Porque así nos podemos comunicar con De Seret. Claro, me pueden encontrar en Facebook, Twitter o Instagram a través de De Seret Tavares o también de seretavaresoficial.com. Gracias. Nos pedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Y ahora vamos a ver qué pasó ayer.